Meghan y Harry son todo tuyo América, dice el presentador de televisión sobre los temores de la coronación. Meghan y Harry han criticado sus proyectos recientes con un comentarista que afirma que el Reino Unido no quiere que la pareja regrese. Se les ha dicho a Meghan Markle y al príncipe Harry que se queden en Estados Unidos después de las afirmaciones de que quemaron todos sus puentes en el Reino Unido. La presentadora de televisión Nana Aqua criticó a los Sussex en medio de informes de que estaban negociando para asistir a la coronación. Ok, déjame dejar algo en claro. Yo, como miembro del público británico, no quiero que tú y Meghan, en la coronación, escribió Aqua para GB News. Ella continuó. Es un evento estatal, no un asunto familiar que, en última instancia, está siendo pagado por los contribuyentes británicos. Las personas que viven en el país que estás despreciando y el país que pagó por tu educación privilegiada y te otorgó tu título. Luego criticó las memorias del príncipe Harry, Spare, que calificó como un libro vergonzoso. El nuevo libro del duque criticó a la familia real, acusando a varios miembros, incluidos Camilla, la reina consorte y el príncipe William. También se refirió a lo que llamó la búsqueda de privacidad de los Sussex, y luego hizo referencia a un podcast de Spotify, una serie de Netflix y el ahora más vendido Spare. Citando las negociaciones reportadas entre bastidores para que el duque y la duquesa de Sussex asistan a la coronación. Aqua instó a Meghan y Harry a permanecer en Estados Unidos. Bueno, son todos tuyos ahora. Puedes quedártelos, han quemado sus puentes aquí, escribió. Sin embargo, a juzgar por las encuestas recientes, es posible que los estadounidenses también se estén volviendo contra Meghan y Harry. Una encuesta estadounidense reciente mostró que el índice de favorabilidad del príncipe Harry cayó 45 puntos, de más 3.8 en diciembre a menos 7 en enero. De manera similar, la duquesa de Sussex cayó 36 puntos, de más 2.3 en diciembre a menos 13 en la última encuesta. La encuesta de Redfield y Wilton encuestó a 2.000 votantes estadounidenses elegibles. Aunque no está claro si los Sussex terminarán asistiendo a la coronación. Se ha informado que el rey Carlos III cree que la ausencia resultaría más una distracción que su asistencia. La coronación tendrá lugar a finales de este año el 6 de mayo. Será el primero en la memoria viva para la mayoría de los británicos. La coronación de la difunta reina se llevó a cabo hace 70 años, el 2 de junio de 1953.